El día de ayer el presidente López Obrador publicó el quinto informe de gobierno, pero se preguntarán ¿qué es tan importante sobre este mensaje? Pues verán, en este quinto informe, en términos macroeconómicos, el PIB ha crecido 3.1%. En términos micro, de los 126 millones de mexicanos, 46.1 millones se encuentran en pobres. Si nos adentramos en estas cifras, encontramos un marcado contraste entre las zonas norte y sur del país respecto al total de ingresos que reciben las personas. Baja California Sur encabeza la lista seguido de Ciudad de México, Baja California Norte, Nuevo León y Chihuahua, pero por el contrario tenemos a Guerrero y a Chiapas con los menores ingresos del país. Es más importante resaltar los 9.1 millones de personas que viven en pobreza extrema. Siguiendo analizando estas cifras, se observa que la tasa de inflación el año pasado se posiciona en 8.67 y hoy la encontramos en 4.68. Ahora bien, si nos vamos al tipo de cambio, encontramos un contraste entre el año pasado y el octal, puesto que el año pasado se encontraba entre 19.5 y 20 pesos por dólar y hoy la encontramos en 16.83 pesos por dólar. Algo muy importante es que México está trayendo nueva inversión Nershoring del orden de los 29 mil millones de dólares. Sin embargo, esta inversión va dirigida principalmente al norte. Pero no hay que olvidar que en el sur se encuentra un importante proyecto de inversión pública conocido como el Corredor Interoceánico. Sin duda, para el último año del gobierno la oportunidad está en invertir más hacia el desarrollo humano. Gracias. 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 Gracias.